Se ha alabado Jesucristo y María su Santísima Madre. Bienvenidos a Conservando la Fe. En esta serie de breves videos estaré explicando lo que es el santo sacrificio de la misa y para ello voy a basarme en la encíclica Mediator Day del Papa Pío XII. Si te parece que no necesitas escuchar de este tema porque ya te lo sabes, porque has asistido a muchas misas, te invito a que te quedes. Te sorprenderás al escuchar tantas cosas que la Santa Madre Iglesia enseña sobre la misa de las que poco se habla en nuestro tiempo o en las que poco se profundiza. Espero que este video sea de provecho para tu vida espiritual. Dios te bendiga. Antes de pasar al tema de hoy te pido que me ayudes a seguir realizando este apostolado. Suscríbete a este canal si no lo has hecho, dale un like al video y compártelo con tus amigos y familiares para que este mensaje pueda llegar a mucha gente. Si te interesa recibir notificaciones vía WhatsApp de los próximos videos, envía alta al número que aparece en pantalla. Muchas gracias. Pues bien, aquí tenemos en pantalla una parte de la encíclica Mediator Day. Es del Papa Pío XII del 20 de noviembre de 1947. Pero esta doctrina sigue siendo actual. Recuerden, la doctrina católica no cambia con el tiempo. La doctrina que fue válida en el principio, en los primeros siglos, sigue siendo válida durante toda la historia de la Iglesia. La verdad no cambia, permanece. Lo que la Iglesia creyó sobre la Sagrada Eucaristía en los primeros siglos es lo que sigue creyendo ahora. Por eso podemos recurrir a diferentes documentos, pontificios, conciliares, a lo largo de la historia de la Iglesia para aprender más sobre nuestra fe católica y para fortalecer esa fe, para encontrar en aquellos documentos los fundamentos de las cosas que nosotros creemos. Entonces vamos a ver lo que la encíclica dice. Aquí estamos en la parte segunda de la encíclica, que se trata sobre el culto eucarístico. Y el primer capítulo de esa segunda parte habla sobre la naturaleza del sacrificio eucarístico, es decir, nos va a explicar qué es la misa. Voy a leer y luego vamos a comentar. El misterio de la Sagrada Eucaristía instituida por el sumo sacerdote Jesucristo y por voluntad de él, constantemente renovada por sus ministros, es como el compendio y el centro de la religión cristiana. Atención, porque esta idea es muy importante, el Papa nos está enseñando o recordando que la misa es el compendio, es decir, allí se resume todo lo que es nuestra religión. Por eso es tan importante ir a la misa, por eso no es una práctica secundaria u opcional para los católicos el asistir a misa. Por lo menos sabemos que debemos ir todos los domingos, porque en la misa se compendia, se sintetiza toda nuestra religión. También es el centro de la religión cristiana. Quiere decir que para un católico de verdad, su vida debe girar alrededor de la misa. La misa es el centro de nuestra religión cristiana, es lo que le da sentido a todo lo que hacemos, a todo lo que somos también, porque en la Eucaristía está Cristo, nuestro Dios y Señor, de quien hemos venido al mundo, quien nos ha dado la existencia y el fin también para el que fuimos creados. Es el Dios, el único Dios verdadero, Jesucristo y la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son un solo Dios en tres personas distintas. Cada vez que nos acercamos al misterio de la Eucaristía a la Santa Misa, estamos accediendo a lo que es el compendio de nuestra religión y el centro de nuestra vida cristiana. Vamos a pasar a leer lo que se refiere a la institución. He subrayado las ideas más importantes en amarillo, no voy a leer toda la encíclica porque eso nos tomaría mucho tiempo, pero las ideas más importantes están ya subrayadas. Procedo a leer. Institución. Cristo, nuestro Señor, sacerdote sempiterno, según el orden de Melquisedec, como hubiese amado a los suyos que vivían en el mundo, en la última cena, en la noche en que se le traicionaba, para dejar a la iglesia a su amada esposa un sacrificio visible, como la naturaleza de los hombres pide, que fuese representación del sacrificio cruento que había de llevarse a efecto en la cruz, y para que permaneciese su recuerdo hasta el fin de los siglos, y se aplicase su virtud salvadora para remisión de nuestros pecados cotidianos, ofreció a Dios Padre su cuerpo y su sangre, bajo las especies del pan y del vino, y las dio a los apóstoles, constituidos entonces sacerdotes del Nuevo Testamento, a fin de que bajo estas mismas especies lo recibiesen, al mismo tiempo que les ordenaba a ellos y a sus sucesores en el sacerdocio que lo ofreciesen. Muy bien, pues vamos a leer ahora por partes este párrafo, que es largo pero que tiene mucho contenido, para poder comprender la enseñanza que aquí se nos transmite. Dice que Cristo nuestro Señor, que es sacerdote, Él es el sumo y eterno sacerdote, porque el sacerdote es el mediador entre Dios y los hombres, y Jesucristo es el sumo sacerdote porque Él es el único que es verdadero Dios y verdadero hombre. Para poder ser mediador necesitaba ser divino y humano. Divino ya lo era desde toda la eternidad, engendrado por el Padre antes de todos los siglos, como dice el credo, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Pero en la encarnación, al llegar a la plenitud de los tiempos, Él asumió nuestra naturaleza humana al encarnarse en el seno purísimo de la Virgen María por obra del Espíritu Santo. Sin dejar de ser Dios, comenzó a ser hombre. Por eso Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Toda otra mediación es una participación de la mediación de Jesucristo. Entonces Él, como sumo sacerdote, dice como hubiera amado a los suyos que vivían en el mundo, en la última cena, en la noche en que se le traicionaba, es decir, un día antes de morir en la cruz, la misma noche en que comenzaba su pasión. El Señor dice aquí, para dejar a su iglesia, a su amada esposa, un sacrificio visible, como la naturaleza de los hombres pide, un sacrificio. Al día siguiente, el Señor iba a ofrecer su vida, su cuerpo y su sangre en la cruz, para el perdón de nuestros pecados, pero sobre todo como un acto de adoración, de obediencia perfecta a su Padre. Pero Él quiso dejarnos a nosotros, su iglesia, a su amada esposa, un sacrificio visible, un signo visible de aquel sacrificio que iba a realizar unas horas después. Ahora dice aquí que, como lo pide la naturaleza de los hombres, ¿por qué? Porque los hombres somos alma y cuerpo, no somos pura alma, tenemos cuerpo. De hecho, nosotros captamos todas las cosas por medio de los sentidos. El conocimiento humano comienza por los sentidos. Aristóteles, el gran filósofo griego, decía, no hay nada en el intelecto que no haya pasado primero por los sentidos. El hombre, para poder conocer, necesita ver, necesita oler, necesita gustar, necesita escuchar, necesita tocar. De esos datos que nos dan los sentidos, nuestra mente puede captar lo que las cosas son, pero todo comienza por medio de los sentidos. Así es que Dios que nos hizo de esa manera, que nos hizo alma y cuerpo y quiere que en el conocimiento trabajen juntos al mi cuerpo, ese Dios quiso dejarnos un sacrificio visible, porque somos corpóreos, porque somos humanos, porque necesitamos ver, escuchar, oler, sentir, tocar. Nos dejó un sacrificio visible. Él sabía que muy pocos iban a estar presentes en el momento en que él ofrecía su vida en la cruz por todos nosotros. Él sabía que la gran mayoría de sus seguidores vendría en el futuro y quiso que nosotros tuviéramos un medio visible para poder acceder a ese sacrificio que iba a realizar él en la cruz por nosotros. Que fuese una representación del sacrificio cruento que había de llevarse efecto en la cruz. La palabra cruento significa con derramamiento de sangre. En la cruz Jesucristo ofreció su vida, murió por nosotros, derramó su sangre por nosotros. Ese es un sacrificio cruento. Él quería dejarle a la iglesia otro sacrificio que fuera una representación del sacrificio de la cruz. En realidad es el mismo sacrificio porque la víctima es la misma. Eso lo vamos a ver en un video posterior. Pero quiso el Señor que tuviéramos acceso nosotros a su sacrificio cruento y para eso nos dejó el rito de la santa misa. No todos los detalles del rito de la misa los dejó el Señor a los apóstoles. A la iglesia le tocó perfeccionar, completar el rito esencial que Jesucristo transmitió a los apóstoles. También esto lo vamos a ver poco a poco en los próximos videos. Pero bueno, dice que quiso dejar un sacrificio que fuera representación del sacrificio cruento que había de llevarse a efecto en la cruz para que permaneciese su recuerdo hasta el final de los siglos. Ok, aquí nos dice para qué. Nos dejó ese sacrificio visible, ese rito de la misa. ¿Para qué? Primero para que permaneciera su recuerdo hasta el fin de los siglos. Para que no nos olvidara lo que él hizo por nosotros en la cruz. Quiso que hubiera un rito que nos lo recordara durante toda la historia. Que lo repitiéramos una y otra vez. Cada vez que vamos a la misa, hermanos, debemos de recordar que Jesucristo murió por nosotros en la cruz. Por eso, el que dejar de ir a la misa, poco a poco se va olvidando de lo que su Señor hizo por él. Va olvidándose de que Cristo dio la vida por él, para el perdón de sus pecados. Dejar de ir a la misa es el primer paso para olvidarnos de Cristo. Yo sé que hay mucha gente que dice, no, yo no pierdo la fe. Yo no voy a la misa. Yo no soy católico practicante de esa manera. Pero yo sí me acuerdo de Dios. Yo sí rezo en mi casa. Yo sí rezo donde andes. Si ando en el campo. Si me voy a divertir el domingo alguna parte. Yo ahí me acuerdo de Dios y yo sé que él me escucha porque Dios está en todas partes. Y de esa manera se justifica el no asistir al santo sacrificio que Cristo nos dejó para que recordáramos lo que él hizo. Pero en la misa están el cuerpo y la sangre del Señor. En las oraciones que tú haces en casa no tienes el cuerpo y la sangre de Cristo. Por lo tanto, no tienes ese signo visible de su sacrificio. No se ofrece Cristo al Padre en la oración que tú haces en tu casa o en el campo o donde quieras hacerla. Por eso no podemos comparar cualquier otra cosa que hagamos, cualquier otro momento de oración que queramos ofrecerle a Dios con la santa misa. No lo podemos sustituir de ninguna manera el santo sacrificio de la misa. Entonces, primero para que recordemos lo que hizo por nosotros y segundo, para que se aplicase su virtud salvadora para remisión de nuestros pecados cotidianos. Esa es la segunda intención por la cual Cristo nos dejó un sacrificio visible. O sea, nos dejó la misa para aplicarnos por medio de la misa la virtud, es decir, la fuerza salvadora de su sacrificio de la cruz. Atención, hermanos. Jesucristo murió por todos nosotros en la cruz, pero eso no significa que automáticamente todos quedamos salvados. Es necesario que esos méritos de Cristo se nos apliquen a cada uno de nosotros y para eso el Señor nos dejó los sacramentos, especialmente la santa misa. Cuando vamos a la misa, esa virtud, esa fuerza salvadora de la cruz de Cristo se aplica a los que participan devotamente en el santo sacrificio de la misa. No a todos les llega el mismo beneficio, porque entre los que van a la misa hay algunos que tienen más devoción que otros. Hay algunos que llegan tarde, hay algunos que no ponen atención, hay algunos que están texteando en el celular que se salen a contestar llamadas, hay algunos que están pensando en lo que van a hacer el resto del domingo. Entonces ellos no reciben los mismos beneficios o igual beneficio que los que participan en la misa con devoción, que el que llega temprano se prepara interiormente para escuchar la palabra de Dios, para alimentarse con su cuerpo y con su sangre. El que llega con actitud de adoración al templo, el que está atento, el que se está esforzando para no distraerse con las voces que puede escuchar o con la gente que está entrando y saliendo, el que se concentra en orar y adorar al Señor, ese recibe mucho más. Pero bueno, Cristo quiso dejar un medio para que nosotros recibiéramos la virtud salvífica, salvadora de su sacrificio en la cruz. Cuando vas a la misa, se te aplica a ti la fuerza salvadora del sacrificio de Cristo en la cruz. Tú y yo no pudimos estar presentes en aquel momento cuando Cristo, nuestro Señor, dio la vida por nosotros, pero tenemos la misa y cuando vamos a la misa estamos ante su santo sacrificio, ante el mismo sacrificio que ofreció en la cruz. Y entonces sí podemos beneficiarnos de todo lo que Él hizo por nosotros y de todo lo que Él nos quiere dar para nuestra salvación eterna. Ahora dice aquí para la remisión de nuestros pecados cotidianos. Jesucristo se ofreció en la cruz para el perdón de nuestros pecados y todos los días cometemos pecados nosotros. Bueno, al menos yo, que soy un miserable pecador, yo sí creo que peco todos los días. No quisiera, pero por debilidad caigo en el pecado de una u otra forma. Aún si luchamos para mantenernos en estado de gracia, muchas veces cometemos pecados veniales. Tenemos pecados de todos los días. Para que se nos perdonen esos pecados, Dios nos ha dejado la misa. Cuando vamos a la misa, Él se ofrece por nosotros al Padre para que se nos perdonen esos pecados que cometemos todos los días. Por eso quien necesita más perdón, que somos todos, ojalá que no te sientas tú bueno, ojalá que no te sientas tú tan santo que no necesitas que Cristo te perdone tus pecados. Ojalá que tengas la actitud del republicano que entró al templo de cual nos hablaba el Señor en una de sus parábolas y que sin atreverse a levantar la vista ante el altar, con la mirada baja, se daba golpes de pecho y pedía perdón por sus pecados. Ojalá que tengámonos todos nosotros esa actitud, que nos sintamos necesitados de la misericordia de Dios. El que no se siente necesitado de la misericordia de Dios no va a la misa, porque se siente bueno, se siente santo. Pero esa es la actitud del fariseo. Es la actitud del que dice Jesús, bajó a su casa sin justificación. O sea, no recibió el perdón de sus pecados porque se sentía bueno, porque pensaba que no era necesario para él pedir perdón. Ahora dice, ofreció a Dios Padre su cuerpo y su sangre bajo las especies del pan y del vino y las dio a los apóstoles, constituidos entonces sacerdotes del Nuevo Testamento. Bueno, atención, esta es una idea muy importante en la que yo creo que poco pensamos. En la última cena, lo que está diciendo el Papa Pio XII, es que en la última cena, Jesucristo ofreció a Dios Padre su cuerpo y su sangre. Vean, lo iba a hacer ya al día siguiente de manera cruenta, sangrienta, en su sacrificio de la cruz. Pero ya desde la última cena, Jesucristo se ofreció al Padre. La última cena, lo que el Señor hizo ahí fue un acto ya de amor, un acto sacrificial del Hijo a su Padre, porque desde allí le ofreció al Padre su cuerpo y su sangre. La sangre que iba a ser derramada unas horas después, su cuerpo que iba a ser clavado en la cruz unas horas después, se lo ofreció ya a su Padre. Y les digo que esto es muy importante porque muchas veces cuando se habla de la última cena, se piensa sólo en que Cristo cedió a sus discípulos en la última cena como pan de vida, como alimento de vida eterna. Eso es verdad, pero se nos pasa este detalle importantísimo. El sacrificio de Cristo es en primer lugar una donación de Él a su Padre. Antes de donarse a nosotros, Jesucristo se entrega al Padre. Y esto es muy importante en el entendimiento de la misa. La misa es un acto sacrificial. Por lo tanto, la misa es un acto de culto a Dios en primer lugar. La misa no se celebra para nosotros en primer lugar. Nosotros no somos los más importantes en la misa, sino Dios. Y lo que vamos a hacer a la misa en primer lugar no es para nosotros, es para darle a Dios el culto que Él se merece. Y dándole el culto que Él se merece. Nosotros salimos beneficiados. Ir a la misa nos santifica, nos perdona los pecados, nos eleva en la gracia, nos pone en contacto con Dios. Sí, pero es un efecto secundario. Lo primero que tenemos que buscar cuando vamos a la misa es darle a Dios el culto que se merece. Jesucristo dejó la misa en primer lugar para que adoremos al Padre, para que junto con Él le ofrezcamos su mismo sacrificio, el sacrificio de su cuerpo y de su sangre a Dios, que es la ofrenda más agradable que se le puede ofrecer al Padre. Entonces, esta es una idea muy importante que yo creo que hace falta que muchos católicos recordemos porque pensamos en la misa relacionándola con la última cena y pensamos en que Cristo se dio a los discípulos como alimento de vida eterna. Y nos centramos en el aspecto del banquete, en el aspecto de la comida, pero se nos olvida el aspecto sacrificial. Entonces, es interesante que el Papa Pío XII, cuando habla de lo que Cristo hizo en la última cena, dice que Él ofreció a Dios Padre su cuerpo y su sangre. O sea, el pan que consagró, el vino que consagró, se los ofreció primero al Padre, después se los dio a los discípulos como alimento de vida eterna. Y dice, se los dio a los apóstoles constituidos entonces sacerdotes del Nuevo Testamento. O sea, en aquella noche el Señor instituyó el sacramento del sacerdocio y el sacramento de la Eucaristía. El Señor confirió el sacerdocio a sus apóstoles y dice que se los dio para que lo recibiesen al mismo tiempo que les ordenaba a ellos y a sus sucesores en el sacerdocio que lo ofreciesen. Entonces, en la última cena, el Señor da a sus apóstoles su cuerpo y su sangre para que lo recibieran en primer lugar, para que se beneficiaran de Él como pan de vida y bebida de salvación. Pero luego, Él les mandó que ofrecieran ese sacrificio. Les dio el poder sacerdotal para que pudieran ellos también realizar la consagración del pan y del vino. Por eso era necesario que recibieran el sacerdocio de Cristo, que participaran del único sacerdocio de Jesucristo para que tuvieran el poder de transformar el pan en el cuerpo de Cristo, el vino en su sangre y pudieran ofrecerlo en sacrificio a Dios. Para eso es el sacerdocio. En primer lugar, Cristo escoge sacerdotes, o perdón, escoge varones y les da el don del sacerdocio. En primer lugar, para que ofrezcan al Padre el mismo sacrificio que Él ofreció en la cruz, que es la ofrenda de su cuerpo y de su sangre, que se realiza sobre el altar en cada misa que se celebra en el mundo. Entonces, este santo sacrificio que Cristo instituyó en la última cena, es lo que dice la encíclica Mediator Dei, que es el compendio de toda la religión y el centro de toda la religión cristiana. Hay otras religiones que tienen también actos sacrificiales. El cristianismo no es la única religión. Sabemos que en otras religiones han ofrecido a sus dioses, aunque son dioses falsos, les han ofrecido vida de animales e incluso hasta sacrificio de personas. Porque de alguna manera el hombre intuye que tiene que ofrecerle a la divinidad algo valioso. Pero nosotros conocemos al Dios verdadero. Nosotros no adoramos un Dios falso. Sabemos quién es el Dios verdadero, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un solo Dios en tres personas distintas. Y ese Dios verdadero nos ha enseñado cuál es el sacrificio que quiere que le ofrezcamos. Y es el sacrificio de su Hijo. En el Antiguo Testamento Dios pidió a los patriarcas, a los profetas, Dios les pidió que ofrecieran sacrificios de animales, la sangre de animales. Pero aquellos sacrificios del Antiguo Testamento eran nada más una figura del verdadero sacrificio agradable al Padre que iba a realizar el Hijo de Dios encarnado. Y por medio del sacrificio iba a realizar nuestra redención. Él iba a pagar el rescate por nuestra salvación. Pero eso no lo sabían en el Antiguo Testamento. Eso Dios lo pidió. Nosotros entendemos el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. Y ahora sabemos por qué antes Dios pidió que se le ofreciera la sangre de animales. Ahora ya no quiere eso. Una vez que su Hijo se ha ofrecido en la cruz, en el Nuevo Testamento ya no pide la sangre de animales. Ahora pide que se le ofrezca la sangre de su Hijo que se le ofreció en la cruz. Entonces, esa es la ofrenda más agradable de todas para Dios Padre. Esto es paradójico porque uno puede decir, bueno, ¿qué Padre se va a alegrar de que se le ofrezca la sangre de su Hijo? Y de que su Hijo se muera para manifestarle su amor. Bueno, es que la sabiduría de Dios sobrepasa nuestro entendimiento. No podemos entender todos los misterios de la fe. Debemos creer lo que la fe nos enseña, aunque no comprendamos a profundidad todo. Pero aquí se nos revela el amor infinito que el Hijo le tiene a su Padre. Lo amó hasta el punto de obedecerlo. De manera perfecta al entregarse a sus verdugos para ser crucificado. Y al dar su vida por nosotros en la cruz, el Señor mostró ese amor infinito que le tiene a su Padre. Y también mostró el amor infinito que nos tiene a nosotros. Pues cada vez que se celebra la misa, se realiza el santo sacrificio de Cristo sobre el altar. Ahí están el cuerpo y la sangre que se ofrecieron en la cruz, bajo las especies del pan y del vino. Y ese sacrificio nos recuerda lo que Cristo hizo por nosotros. Nos recuerda el amor infinito que Él le tiene al Padre. El mismo amor que nosotros debemos tratar de tener al Padre. Un amor por encima de nuestra propia vida. El Señor en la misa nos recuerda que debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Más que a nosotros mismos. Quiere decir que si un día tenemos que escoger entre lo que le agrada a Dios y lo que nos agrada a nosotros, tenemos que escoger lo que le agrada a Dios. Si un día tenemos que escoger entre permanecer vivos en este mundo ofendiendo a Dios o morir por causa de Él, tenemos que escoger la muerte por amor a Él como lo hizo Jesucristo. Y también se nos revela en la santa misa o se nos recuerda el misterio del amor de Cristo por nosotros. Porque esa sangre que levanta el sacerdote al levantar el cáliz después de la consagración es la sangre que se derramó por ti y por mí para el perdón de nuestros pecados. Esa sangre se ofrece todos los días para que nosotros recibamos perdón. Pero para poder recibir esos beneficios del santo sacrificio de Cristo en la cruz es necesario que vayamos a la misa. La misa tiene que ser presencial. Estando presentes en la misa es como recibimos los frutos de la redención que realizó por nosotros nuestro Señor Jesucristo en aquel viernes cuando padeció y murió para el perdón de nuestros pecados. Muy bien, pues le pedimos al Señor Jesús que nos ayude a comprender con mayor profundidad lo que Él hizo por nosotros. Le pedimos que el santo sacrificio que se ofrece todos los días sobre el altar nos traiga el perdón de nuestros pecados. Pero sobre todo, ojalá que podamos proponernos como fruto de esta reflexión, el asistir a la misa con una actitud diferente de aquí en adelante. El ir sabiendo que en la misa está el compendio y el centro de nuestra religión cristiana. Si les ha gustado este video, les invito a que le den like, les invito a que se suscriban a este canal y a que compartan el video para que este mensaje llegue a mucha gente. Muchas gracias, que Dios los bendiga y conserven su fe. Gracias. 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 Gracias.